Arrancamos yéndonos hasta las calles de la Ciudad de México con mi compañero Daniel Magaña. ¿Cómo estás Daniel? Adelante. ¿Qué tal Yadmin? Muy buen día. Fíjate que pues esta mañana se registraron problemas graves en el tránsito vehicular del periférico oriente a la incorporación del eje 3-1 en la colonia Agrícola Oriental. Grupo de vecinos que no tienen suministro de agua potable. Bueno, pues bloquearon esta vialidad después de prácticamente una hora y media. Bueno, pues se ha normalizado el tránsito vehicular en esta zona. Se enviaron algunas pipas con este líquido para subsanar la falta de agua en estas colonias. Pero de alguna manera pues es una aprobada de lo que podría registrarse en los próximos días que se ha ya anunciado el corte al sistema Kutzamala de agua potable que precisamente surta a la Ciudad de México por mantenimiento. Y debido a esto pues ya se tienen previstas cerca de 400 pipas en todas, en varias demarcaciones pues para evitar situaciones como la que esta mañana pues colapsara el tránsito vehicular de la zona oriente, la zona del periférico Zaragoza y también el eje 3-1. Así que pues ha vuelto la normalidad. Estos vecinos aceptaron precisamente pues que se les suministrara pues estas pipas con agua para de alguna manera, bueno, pues subsanar la falta por la red hidráulica. En parte de lo que ha ocurrido, regresamos contigo al estudio de Sensor Televisión. Muchísimas gracias Daniel por tu reporte. Pues bueno, hay que tomar precauciones. Y mire... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós. Adiós.